Auf, tamo en vivo Sube, sube, sube el Mike Mike Que vamo, que vamo, que vamo Pa' la joder a full, baby Chekee-chekee, chekee-chekee, chekee-chekee Chekee-chekee, chekee-chekee, chekee-chekee Como es, dame una vueltita otra vez Chekee-chekee, chekee-tachekee Chiqui 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 ch Te pones bien loca, cuando a ti te toca Tú no baila como yo, tú no baila como yo Mucho piquete, mucho flow, flow, lo guardamos Chequi, 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 chequi Chequi, 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 chequi Chequi, 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 chequi Como ve, dame una vueltita otra vez